A esta hora es presentado el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del gobierno Petro para las transformaciones que desarrollará su gobierno. ¿Qué llama la atención de ese documento hasta el momento, José? Adelante. ...a decenas de miles de familias campesinas. Yo a eso le llamo justicia social. En el discurso de posesión hablamos de estos muchos temas que configuran la justicia social. Así es, Jonathan. Colombia, potencia mundial de la vida, lleva por nombre este Plan Nacional de Desarrollo y es la hoja de ruta que define las metas a corto, mediano y largo plazo, así como los instrumentos financieros y presupuestales para alcanzarlas. A esta hora interviene el presidente de la República, Gustavo Petro. Escuchemos lo que manifiesta el presidente. Eso se encontrará en ese libro. El Congreso de la República dirá si lo aprobamos y si entonces le permitimos a las juventudes de Colombia la posibilidad del acceso al saber y a la frontera última del conocimiento humano en toda su diversidad. Y justicia ambiental también está escrita en esas páginas. Burla sobre la transición energética. Pues allí encontramos cómo podríamos poner en los techos de las casas del Caribe y de las zonas de alta radiación solar paneles solares. ¿Cómo podríamos abrir el país a una inversión extranjera? Quizás con otro criterio y carácter. De acuerdo a lo manifestado por el mandatario, este plan establece que el cambio que necesita Colombia se hace con las mujeres, además de un país igualitario, diverso y libre de discriminación. De la mano de víctimas, niños, niñas, adolescentes, pueblos y comunidades étnicas, jóvenes, personas en condición de discapacidad, campesinos y la sociedad colombiana. Y teniendo en cuenta este plan que hoy se radicó en el Congreso de la República, un proyecto de ley de humanización del sistema carcelario del país. Veamos todos los detalles en la siguiente nota. Se radicó formalmente el proyecto de ley que busca humanizar la política criminal y penitenciaria. Se trata de un documento de 44 páginas con el que se busca cambiar los años de privación de la libertad en algunas condiciones, elimina algunos delitos y busca la resocialización de los presos. El proyecto que estamos proponiendo le apunta a fortalecer la seguridad ciudadana porque, miren, querámoslo o no, en la calle hay personas que estuvieron en la cárcel y volvieron a salir. Uno de los puntos que desde ya genera discusión es el que contempla que cuando se junten penas por varios delitos, la pena privativa de la libertad no podrá exceder los 50 años, ya que actualmente es de 60. Este proyecto tiene un alto componente de esta justicia restaurativa de la cual hemos venido dialogando en los últimos años, así que lo que tiene es más bien aspectos positivos, intentando justamente plantear respuestas diferentes a problemas heredados. La reforma al Código Penal es ejemplar y por lo tanto debe ser aprobada por el Congreso de la República. Dignifica y humaniza el sistema procesal colombiano y el sistema penitenciario. Los detenidos que presenten enfermedades graves podrán acceder a prisión domiciliaria. En este caso, un centro médico determinado por el INPEC deberá evaluar cuando una persona presente alguna enfermedad compleja o condición de discapacidad que no le permita al delincuente estar tras las rejas. En ese caso, el juez podrá evaluar la posibilidad de que pague su condena en detención domiciliaria. Si logramos esa reparación de las víctimas como elemento central, pero además una resocialización efectiva, la pena en el derecho penal, en el derecho colombiano, está cumpliendo su razón de ser. Hoy no lo cumple. No se puede perder el horizonte con el tema de la resocialización para los privados de la libertad. También se creará una oficina de derechos humanos que estará presente en cada uno de los centros de reclusión. De ser aprobado el proyecto en los siguientes seis meses de su promulgación, el director del INPEC, en apoyo con el Ministerio de Justicia, deberá reglamentar el funcionamiento de estas oficinas.